No tanto serán cuando las condiciones de la paz hayan sido claramente establecidas. Los presidentes entonces viajan a Washington para reunirse con el presidente Bill Clinton, quien ofreció participar personal y directamente en el proceso. Mientras tanto, cumpliendo congreses tan cruciales en cargo, los países garantes preparaban una propuesta de cumplimiento obligatorio que resolvería el problema fronterizo. Perú y Ecuador tenían que aceptar el fallo definitivo de los garantes. A pesar del desacuerdo y la desconfianza de muchos sectores, ambos países se comprometieron a aceptar el fallo final. La única condición para que éste se ejecutara era que los congresos de ambos aprobaran el procedimiento. Y fue un con todo entusiasmo el congreso porque pensaba que este era el camino, uno pensaba que por aquí podíamos llegar a la paz y pensaba también que si no llegábamos a la paz en esta oportunidad, y eso yo tenía una responsabilidad grande en lo que hacía en ese momento, porque yo era consciente que si no llegábamos a la paz, iba a haber una guerra en el mundo posible. Muchísima gente se siente preocupada de los motivos de la renuncia. Piensan, con toda razón, que hay gato cerrado. Desde el principio, el debate se desarrolló en medio de un ambiente muy tenso. Si optamos por el estancamiento, tenemos que optar, y hay que verlo así, por una paz armada. Por el contrario, optar por cerrar el problema y concluir la demarcación de la frontera terrestre común con Ecuador, significa para ambos países un relajamiento de la tensión, un aprovechamiento más conteniente de sus recursos económicos, inmensas posibilidades de cooperación comercial de mutuo beneficio, y una nueva imagen de América Latina, libre ya de las viejas rencillas heredadas del siglo pasado. Frente a la exposición del canciller, los congresistas fueron dando a conocer sus posiciones al respecto. Dicho esto, afirmo que en el día de por primera vez en mi vida, votaré con un menso temor. No hay ser que me quiera bien, comenzando por mis padres, que no me haya pedido votar en contra. Otras voces de experiencia y de gran prudencia me han sugerido abstenerme. Ambas decisiones tendrían profunda razonabilidad por la carencia de información por que hay que tomar esa decisión. Desoyendo todas esas luces, señor presidente, asumo el riesgo de esta decisión. Que Dios y la historia me juzguen. Voy a votar a favor. El riesgo de esta farmacia y el matrimonio de la C.H.P. El señor ha sido un error histórico por el Perú. Ha sido un retroceso. Esto no puede estar limitado al azar. Esto no puede ser una cuestión de tímpa o lotería. El marido y el proceso con la más absoluta convicción de que la decisión de este marido sea la mejor decisión de lo mejor que ocurre en nuestro país. Para terminar con un periodo desafortunado que nos ha distraído el desarrollo de nuestro pueblo y la solución de los problemas sociales tanto del Perú como del Ecuador. No podemos votar a favor porque no conocemos los que estamos votando. Porque nosotros, si aprobamos, lo que ahora se pretende, se aprueba el paquete, el conjunto de negocios. El conjunto de negocios para mejorar la paz armada del Perú durante estos últimos 56 años. No sabemos cuánto nos ha costado, señor. Si nos costase 100 millones de dólares al año, la deuda externa sería quizás 30% menos. Se nos va a garantizar que se respetará la soberanía del actual territorio del Perú. En consecuencia, no hay ninguna duda que se vamos a tener por esta materia. Y vamos a tener los hitos en este mapa que todos los peruanos hemos conocido. Eso es lo que se está pidiendo. No hay ningún engaño, no hay ningún superfugio. Las susceptibilidades personales aquí tienen que quedar de lado frente a la defensa nacional. No podemos dejar por sentimientos personalistas que se nos pasen otros 50 años de historia. Es que no nos van a perdonar las generaciones que están pendientes. No nos van a perdonar nuestros hijos. Que son los que tendrían que ir a ponerse en esa frontera. Yo creo que aquí cada uno de nosotros realmente tiene que ponerse la mano en el pecho. No importa lo que me diga quién, ni el que me asuche tal, ni que tan periódico me saque tal cosa, señor. Aquí sí está nuestra responsabilidad histórica. La que no nos tomara de repente en todos estos años como parlamentarios. ¡Sí! ¡Sí! ¡Algo de Sober, sí! ¡Algo de Sober, sí! ¡R ami Reoso, sí! ¡Royal de Hayat! ¡Royal de Hayat, sí! ¡Algo de Akulí! ¡Algo de Akulí, sí! ¡Aboricueno! ¡Aboricueno, sí! ¡Suscríbete! 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 Esta ceremonia se transformará en binacional en unos días más, cuando chamales de los dos países abran una mesa ritual y juntos hagan esfuerzos hacia la paz. ¡Suscríbete! 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 Y de pronto me sorprendió una noticia que no podía creerla. Había salido un libro del juez Baltasar Gascon en España. Un mundo sin miedos. Con una revelación impresionante sobre el Ecuador. Él decía, y escuche usted bien lo que dice en su texto. Le consulta a Vladimir Montesinos, el asesor de Fujimori. Usted ha quedado fuera de la ley y tiene que responder ante la justicia. Montesinos le responde a Baltasar Gascon. No ante una justicia que ya me tiene condenado y además que por algún momento se tendrá que valorar que soy una persona íntegra y responsable. Por ejemplo, me dice, le cuento que para conseguir que el presidente de Ecuador, señor Bucarán, y sus diputados, al parecer sólo tenía 27 y por lo tanto sin mayoría, firmaran el Trastado de Paz entre Ecuador y Perú y que también lo hicieran los demás. Les tengo que entregar 20 millones de dólares. Que esta entrega la tengo grabada. Y sin embargo, no he mostrado el video por responsabilidad de Estado. Doctor Baltasar Gascon, buenas tardes. Bienvenido. Es un honor tenerle con nosotros. Usted Montesinos presentó una acción penal en contra mía en Perú y que yo lo que hice fue, cuando sí me lo reclamó la juez o el juez peruano, que me tomó declaración no como hombre, sino como testigo, dije lo que había sucedido, el contexto en el que se había producido esa conversación y aporté las notas del diario escrito en ese día, en el que yo recogí más o menos en forma literal lo que 5 minutos, 10 minutos antes en la diapositiva. Usted conversó con Vladimir Montesinos. ¿Tiene una grabación de lo que él dijo? No, bueno, yo no sé si, no recuerdo si la juez grabó la declaración o la declaración que... No, pero usted en la conversación... Ah, no, 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 yo no. Nunca grabó. No se lo utilizaron. Correcto. Ya no, porque es necesario para un registro futuro. Sin embargo, señor, se compraron la paz entre Ecuador y Perú. Yo creo que no sé si fue así o no fue así. Yo lo único que transcribí en el libro es el comentario que hizo Vladimir Montesinos. ¿Es verdad? No lo sé. ¿Fue una invención que hizo para alardear ante mí? Puede ser. No lo sé. No me pregunte si es verdad o no. Lo único que sí es verdad es que el comentario lo hizo. Sí, señor. Entonces, lo delante, digámoslo. Cuando Vladimir Montesinos lee esto, se retracta. Dice que no tiene un video que nunca le dijo, que jamás afirmó aquello. Sin embargo... Eso lo tienen mucho en las declaraciones. Sí, en las declaraciones. Sin embargo, aquí en el Ecuador, eso genera un gran escándalo. La Comisión de Diputados del Parlamento intentó conversar con usted. Nunca lo logró. Fue hasta España. Usted no les recibió. No tuvo audiencia ni tiempo para recibirles. Porque además usted salía para Nueva York, para un curso. No es cuestión de tener tiempo, no. Es que nunca he querido hablar de este tema, más allá de lo que estoy diciendo ahora mismo. Que me ratificó en lo que escribí y era lo que este señor comentó. Por tanto, no tenía yo más fuente de información que aportar a ninguna otra persona que me pregunte. Lo mismo que le estoy diciendo a usted. Le vuelvo a contar lo mismo, pero no tengo ningún elemento más. Por tanto, tampoco había que hablar nada. Creo que usted nos ha respondido sobre Ecuador. ¿Es cierto que en un momento determinado a usted o le informaron o le motivaron para que investigue sobre los crímenes cometidos en el Ecuador en el periodo del ingeniero León Ferrés Cordero? ¿Es cierto aquello? No, yo no recuerdo. Si alguien pudo comentar que se podía investigar, desde luego no hubo ninguna iniciativa en la Audiencia Nacional que quiera reclamar esa investigación. Y desde luego mi juzgado no correspondía. ¿Su hábito no le daba para investigar la situación interna de Ecuador? A menos de que haya algún español involucrado en el tema. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Cualquier ciudadano español o de otra nacionalidad puede estar publicado y son las autoridades policiales de Ecuador las que tienen que investigar solo en el caso de que determinados crímenes tengan la categoría de crímenes contra...